Los fines de semana se disfrutan mejor en Chiriquí y tú que me estás viendo no puedes dejar de ir al Hotel Ciudad de David te da una promoción espectacular que incluye dos adultos, dos niños, desayuno incluido, con piscina con un clima espectacular solo por 88 dólares para más información al www.hotelciudadedavid.com no te lo pierdas ¿Cómo fue el apoyo en su inicio de sus padres? Bueno, gracias a Dios hemos tenido todo el tiempo la bendición y el apoyo de nuestros padres desde que comenzamos y como dices tú, el medio era un medio muy hostil se le puede llamar un medio donde había alcohol, había de todo combinado y era un medio un poco pesado para un grupo de niños por eso como dijo Kiara, cuando comenzamos solamente tocábamos matanzas, bautizos este tipo de eventos más culturales, más sociales no tan comerciales, se le puede llamar pero siempre hemos tenido el apoyo de nuestros padres hasta el día de hoy ¿Cómo están en el amor? ¿Cómo está esa vida amorosa? Si están comprometidos, no veo anillos, lo que veo es pulsera quiero saber cómo está esa vida, todavía hay oportunidad, no hay oportunidad Yo la verdad es que soy una mujer soltera Me gusta Totalmente Soltera Abierta a conocer personas Yo siempre he pensado Me gusta la palabra abierta A conocer personas Porque hay gente que la cierra No quiero conocer a nadie, el medio Exacto O sea, puede ser cualquiera No quiero, no quiero, no quiero Traumas y cosas Yo he tenido mi trauma Yo soy humana también Aquí los compañeros están disfrutando buco Kenny, ¿cómo está ese corazón en tu vida? Tranquilo, relajado, soltero, hace rato he pasado por Bastante decepciones Varios amores tóxicos, tóxicos, nivel Chernobyl ¿Tú lo has conocido? ¿Tú lo has conocido? Ay, puras locas, dice la hermana No, mentira, han habido buenes Ahora todas las ex escuchando esto Ay, así pensabas de mí Han habido las que yo quería Han habido las mis puñadas Hipócrita, me vendías una imagen y ahora me dices otra No, hay una que sabe que yo sí Ay, dale micrófono, dale micrófono Esto se llama La Mordida, quiero que me cuentes ¿Qué pasó? ¿Por qué no te llevas con ella? No, es la única como... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque se metió con el trabajo Ah, que no quería que siguiera No, ya, pues metiendo la cuchara donde no tenía que meter ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Ay, no ¿Es del medio? Pero es del bochín Quiero que me cuenten el tema que hicieron de Horacio Valdés Bueno, este tema, el lanzamiento coincidió técnicamente con el cierre de Solo las Estrellas Batarán El cumplimiento del primer año de fallecimiento de Horacio Pero este tema está grabado desde antes de pandemia Oh, wow Este tema se grabó O sea, estando Horacio en vida Horacio llegó a escuchar el tema Oh, wow Incluso iba a estar en el video, pero tuvo inconvenientes y no pudo llegar Creo que a la larga Horacio mismo nos dio la fuerza para lanzar el proyecto Planes a futuros que tienen de ahora en adelante Cuando ya la pandemia literal se levantó, por decirlo de esta manera Y ya se están activando los eventos y todo El típico sigue Ahí está El típico sigue, pronto volvemos Eso es un punto muy especial que tocamos casi siempre en las entrevistas Que como esta canción es más un pop, rock, latín Una combinación folk, de todo un poquito Mucha gente se confunde y piensan Ah, bueno, que ni que ahora dejó de ser típico No es así Que ni que ahora no ha dejado de ser típico Simplemente fue un paréntesis que abrimos para rendirlo Paréntesis especial Exacto Para rendirle un tributo a Horacio como él se lo merece Bienvenido siempre para los estrenos Y para cualquier bochince que tengan de las nuevas O a morir y todo lo que quieran comunicar Aquí bienvenido Así que Muchísimas gracias y nos despedimos Mi nombre es Orlando Muñoz y será hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.